Música Los formularios de Google permiten planificar eventos, enviar una encuesta, hacer preguntas a tus alumnos o recopilar otro tipo de información para labores administrativas de forma fácil y eficiente. Para crear un formulario podemos realizarlo desde Google Drive o desde la página de for.google.com o desde la misma página de Google accediendo a las aplicaciones de Google. Se debe iniciar sesión con la dirección del correo electrónico y contraseña. En mi caso no me solicitó iniciar sesión porque ya estaba configurada mi cuenta para acceder rápidamente. Cuando ya hemos ingresado a la página principal de formularios de Google para iniciar un nuevo formulario tenemos dos opciones. Podemos crear un formulario en blanco o usando una plantilla. Ahora vamos a crear uno en blanco. Hacemos clic sobre el botón que dice en blanco y a continuación cargará la interfaz para construir nuestro nuevo formulario que por defecto en la parte superior izquierda de la pantalla tiene el nombre del formulario sin título. El cual podemos cambiarlo simplemente haciendo clic sobre él e ingresando el nombre para nuestro formulario. En mi caso colocaré encuesta de satisfacción. Luego de colocar el nombre del formulario simplemente hacemos clic en cualquier lugar de la interfaz para poder guardar los cambios. Una vez que se guardaron podemos continuar trabajando. Es importante conocer la información que necesitamos reunir y su motivo nos ayudará a decidir el formato, estilo y demás opciones. Si deseamos colocar una imagen en el encabezado o cambiar el color del formulario para eso está el icono de la paleta de colores que es el botón de personalizar tema que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Haciendo clic sobre él podremos acceder a opciones de tema que se activará en un panel a la derecha. Desde acá podremos personalizar todas esas opciones. En el área del encabezado haciendo clic al botón seleccionar imagen se activará un cuadro de diálogo donde podremos deslizarnos hacia abajo para poder seleccionar alguna de las imágenes que Google nos propone. Si seleccionamos una simplemente haciendo clic en el botón insertar automáticamente cambiará todo el tema de nuestro formulario. Podremos navegar a través de las distintas categorías que existen y por cada categoría cargarán diferentes imágenes y podremos utilizarlas. Si no nos gusta ninguna de esas imágenes podremos volver e intentar por otra. En este caso vamos a seleccionar una para probar. Voy a seleccionar una imagen de las que me muestra simplemente haciendo clic sobre ella y luego insertar. Al cabo de algunos segundos se va a cargar la imagen en el encabezado. Si no nos gustó la imagen podemos cambiarla. Simplemente hacemos clic en la X para quitarlo del encabezado y nuevamente hacemos clic al botón seleccionar imagen y podremos buscar otra de nuestro agrado. Pero también tenemos la opción de subir nuestras propias imágenes o fotografías. Simplemente hacemos clic donde dice subir y luego se activará esta opción para poder colocar acá una imagen. Podremos arrastrarlo a esta área la imagen o simplemente hacer clic en explorar y desde acá podremos abrir una imagen o seleccionar una imagen que tenemos en nuestra computadora o en algún dispositivo externo. Así de sencillo. Por ejemplo voy a seleccionar una imagen que tengo en mi computadora y a guardada y luego le doy a abrir. Esperamos unos segundos que cargue y luego simplemente le vamos a dar listo. Como demora acá y no se puede ver la vista preliminar simplemente le voy a dar listo para poder visualizarlo ya en el formulario. Después de unos segundos cargará y podremos ver la imagen en el encabezado del formulario. También podremos subir una imagen de nuestro drive. Vamos a cerrar o vamos a quitar mejor dicho la imagen para poder seleccionar nuevamente y ahora dirigirnos a la tercera opción que dice fotos. Desde esta opción nosotros podemos acceder a nuestros álbumes que tenemos almacenados en nuestro drive para poder seleccionar cualquiera de las fotos que tenemos guardadas. Yo me voy a quedar con temas. Hay una imagen que lo voy a utilizar como encabezado que es esta de acá. Simplemente la selecciono y luego la voy a insertar. Y ahora ya va a aparecer en el encabezado. Una vez que hemos colocado nuestro encabezado la imagen podemos también cambiar el color de tema si deseamos y el color de fondo. Simplemente seleccionando el color de tema y luego podremos cambiar el color de fondo para poder combinarlo. También podremos cambiar el estilo de fuente que de un básico hacemos clic en la flecha desplegable y podremos seleccionar de repente un estilo juguetón o si es algo de trabajo escoger algo formal. Y de esta forma podemos darle ya configurar nuestro formulario. Una vez que hemos terminado de configurar ya el encabezado colores y fondo simplemente cerramos el panel de opciones de tema y ahora podremos también añadir una descripción al formulario. Que es este espacio que nos va a permitir incluir explicaciones sobre la finalidad, la forma de completar, a quienes va dirigido el formulario. Aquellos que lo reciban podrán verlo debajo del título y nosotros podemos introducir simplemente haciendo clic donde dice descripción del formulario y podremos escribir. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!